Hoy, para que sea una verdadera oferta, vamos a hacer un dos por uno, o sea, dos tangos con la misma partitura. En 1923, Geronis Flores y Benjamín Tangle Lara escriben este tango, siempre amigo, que graba Ignacio Porcillo. Siéntate y escucha, pero esconde la nada, sabiendo que tu llanto ya no me va a engañar, y si por verme has vuelto, que no haya que venir, que aquí somos amigos y es grato conversar, pero ni me menciones que estás arrepentida, ni que desengañada volvés a conquistar, aquel nido de amor destruido por tu culpa, y que juntos recuerda tu lado conservador. Siéntate así me cuenta, que has hecho de tu vida, desde la tarde aquella en que te escucho a perder, ¿Quién sabe qué consejo de maras compañías, que locas sabenturas, te hicieron entrever? Te veo aquella tarde, paseándote en el río, mirándome de reojo, dejando comprender, de que algo me oculta, y yo en silencio siempre, con tu cabrillo, tu burro de crecer. Recuerda que lo hiciste, y yo en silencio siempre, que para tus cumpleaños te había hecho hacer, y que en un beso frío, diciéndome, te vuelvo, te fuiste y desde tu voz, te recién te vuelvo a ver. Levanta la cabeza, levanta la cabeza, y no te pongas triste, sabes que sos mi amigo, y siempre vos serás, y siempre que te acuerdes, vení a visitarme, que en ti somos amigos, amigos de la paz. Te vas y no me cuentas, que has hecho de tu vida, desde que tus caprichos, te echaron a rodar, pero si te agradezco, el que de mí te acuerdes, ya sabes cuando puedes venirme a visitar. Y si alguien te pregunta por ahí, si no me has visto, si no cuentas de nada, así contestarás. De que nos vemos siempre, que somos siempre amigos, pero no olvides nunca, amigo, nada más. No contento con esto, pero Luis Flores, que era un tipo muy perfeccionista, no le gustó demasiado esta letra, y en 1926 le da la partitura la misma a Enrique Diceo, y nace este otro tango, titulado Andate con la Otra. Andate sin querer, que ya es tu mirada, Una buena hora, que ya es tu mirada. Y desde la cuarta, por ahí te pones de sí, pero tener en cuenta lo bien que me importa. Lo mucho que estuneco, por vos llego a sufrir. Ya me lo imaginaba que alguna vez me suena Se va a venir abajo, que siga la rumpada Paciencia es el destino, me quedaré sin duerme Así es la suerte siempre, de nadie sabe amar Andate con la hora, déjame con mi pena Tu sombra lo dice, lo que pasa vos Ella será más linda, ella será más buena Desde hoy en adelante, no hay nada entre los dos Llevártelo en tu rollo, ahí tenés un chico El traje de una camisa que acabo de planchar Llevártelo en tu rollo, menos el retratito Ya no vive casi nada, no vive de llorar Andate sin querer, que no me importa nada Déjame en esta pieza, y en esta soledad Donde llene de besos tu vida desgraciada Donde yo te hice un hombre, un hombre de verdad Hacé lo que tengo, que andate, vivo andate Y aquí también temprano un día volvete ¿Querés que prenda el puro? ¿Querés romar un mar? Contento quiero verte, así después te vas Andate con la hora, déjame con mi pena Y eso no me lo dice, lo que te pasa vos Ella será más linda, ella será más buena Desde hoy en adelante, no hay nada entre los dos Llévate lo que es tuyo, ahí me he mintido El traje de una camisa que acabo de planchar Llévate todo, todo, menos el retratito Y de casi un daño Tuvimos que llorar Muchas gracias